Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un seminario, de estos seminarios organizados por New Capital, donde vemos temas de interés, nos vamos acercando de a poco a lo que es el trading, a lo que es el mundo de las inversiones, y el día de hoy hemos elegido un tema que es muy interesante, porque en realidad, bueno, es algo que ya viene hace un tiempo dando vuelta, pero es como que cada vez hay nuevas cosas que lo complican más, y estamos hablando justamente de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Al principio parecía que el tema, vamos a hablar, por supuesto, de esa relación que hay con Rusia, que ha estado resonando, que al principio empezó como algo muy, con poca relevancia, pero luego ya las pruebas y demás cosas y demás conexiones fueron ya detonando un poco la preocupación, tanto en los ciudadanos como en el mismo y en su círculo íntimo. Bien, entonces el tema que hemos elegido para hoy, para traerles a ustedes a ustedes, para poder comentarlo, es la revocatoria de Trump, y por supuesto, primero hablar de ese tema para entenderlo en profundidad, qué es lo que pasó, y después ver si esto podría traducirse en una oportunidad de compra en el oro. Eso sería entonces lo que vamos a estar viendo. Bueno, este seminario, como todos los días jueves, es un seminario con temas que son de actualidad, temas de interés general, y todos temas que ustedes, a lo mejor algunas personas van solicitando, sí, algunos temas en particular que quieran tratar, y nosotros por supuesto lo vamos viendo por acá. Me voy a presentar, mi nombre es María Emilia Jiménez. Ah, voy a pedir por favor la pantalla, así les muestro mi foto también para que me conozcan. Ok, seguramente alguno de los que está presente, a lo mejor nunca estuvo presente en estos seminarios, bienvenidos por supuesto a los que están por primera vez, y bienvenidos a todos los que nos siguen todas las semanas. Bien, les decía, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, trader especialista en lectura de mercados, soy coach de trading, es decir que imparto cursos y enseño técnicas de trading, estrategias y demás, y mi perfil principal es su interés. Ahí tienen también mis contactos, seguramente si me quieren escribir o seguir, acá está mi canal de YouTube que se llama María Emilia Jiménez, mi mail personal, emijimenez14.com, este es mi Facebook personal, y esta es mi fanpage, trading e inversiones. Donde ahí ya publico muchos temas de trading, porque es una página exclusivamente de eso. ¿Qué se publican? Noticias, eventos, por ejemplo estos seminarios también se publican por esa página, para que todos estén al tanto cada vez que quieran ingresar, se publican señales de inversión, se publican los resultados de las señales dadas, para que ustedes puedan comprobar también la funcionalidad de estas señales, y el desempeño. Bien, entonces ahí tienen todos los canales para que me sigan. Vamos a ir empezando entonces con el tema de esta noche, que hemos elegido, donde vamos a estar hablando entonces un poco sobre Trump, sobre esta circunstancia, esta situación por la cual está atravesando, tanto él como su entorno, qué es lo que ocurrió, por qué, vamos a tratar de entender esto en más profundidad, y luego de que expliquemos bien esto, vamos a pasar entonces a hablar de el oro, si es una buena oportunidad para que nos pongamos compradores. Bien, vamos a empezar desde el principio, el tema del hackeo y la intervención que hubo en las elecciones. ¿De qué trata esto? Esto en realidad empezó como algo muy oculto, pero luego fue tomando más relevancia, como yo les decía. Y en realidad todo comenzó con un hackeo que se produjo al jefe de campaña de Hillary Clinton, que era la contrincante de Donald Trump en las elecciones, en las últimas elecciones de Estados Unidos. ¿A quién se le hackeó la computadora y el mail? A John Podesta, que justamente era el jefe de campaña de Hillary Clinton. Entonces empezaron a aparecer mails de Hillary, y entonces, en estos mails, había mucha información incriminadora con respecto a Hillary Clinton. Entonces, el director del FBI, que en ese entonces era James Comin, empezó a reabrir una investigación que ya estaba vigente con respecto a Hillary Clinton. ¿Sí? Y más que todo porque había en esos mails muchas ilegalidades en la forma de manejar los servidores. Así fue que comenzó todo eso, se fue el punto de partida. En realidad, por supuesto, todo esto ha ido complicando al presidente Donald Trump, porque ese hackeo ruso es como que está vinculado con un trabajo de espionaje. ¿Pero ese trabajo de espionaje para qué? Para favorecer a Donald Trump. Y por supuesto, nadie va a andar hackeando cuentas, porque sí, porque se le ocurrió. Bueno, el tema es que tiene que haber alguien, o alguna persona, que haya solicitado esto, o que haya aceptado, o que esté interesada en que la imagen de Hillary Clinton caiga. ¿Sí? En realidad, muchos observadores políticos, muchas personas que opinan con respecto a esto, especialistas y demás, que consideran que Trump debería renunciar. Porque es un problema bastante profundo. Y además, además de esto, el hijo de Donald Trump, que también se llama igual, nada más que Donald Trump Jr., él reconoció haber recibido un mail en el que afirmaba en ese mail que el gobierno ruso estaba dispuesto a ofrecerles información muy útil, información extra interesante para ellos. Y esto era como parte de apoyo de Rusia hacia su padre, por supuesto. ¿Qué contenían estos mails? Que reconoció haber recibido Donald Trump Jr. Toda información que incriminaría a Hillary Clinton. Entonces, Donald Trump Jr., por supuesto, acertó recibir esta información. A él también lo ayudó Jared Kushner, que es el cuñado, el yerno, perdón, de Donald Trump, es decir, el esposo de su hija Ivanka. ¿Sí? Entonces, en torno a esto ya hay problemas, por supuesto, legales, también. Esto es una especie de corrupción, le podremos decir. Es un acto de corrupción. Bueno, lo que también proponen estas personas especializadas en todos los temas de política es que ya hay también una violación de lo que es una ley penal, como por ejemplo una ley de espionaje. Además se ha mentido y sobornado, ¿sí? Todo por o para generar una imagen positiva de Trump y para que entonces Hillary se vea perjudicada. Además está dando vuelta una posibilidad, se ha barajado la posibilidad de un impeachment, que en realidad es una impugnación, ¿sí? Sobre todo por el hecho de que Trump además intentó frustrar la investigación del FBI sobre esa conexión con Rusia. O sea, no solo que Trump recibió la información, sino que además intentó bloquear la investigación. O sea que hay un problema político bastante fuerte y están proponiendo que renuncie. Vamos a ver por supuesto si esto realmente se da o no. Además de esto, supuestamente se dice, que en realidad hay bastantes confirmaciones, que hubo una reunión secreta en el G20, que es un evento internacional que se ha realizado hace poquitos días, en donde se supone que hubo una reunión fuera de lo oficial entre Donald Trump y Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia. En esa reunión, varios presidentes de varios países, por supuesto, debaten sobre temas políticos y económicos, y cada uno, por supuesto, expone la realidad de su país. El tema es que ellos dos se reunieron aparte. Ahora hay que ver, por supuesto, de qué han hablado. Supuestamente, algunos voceros de Trump dicen que fue una reunión informal durante la cena. Es como que han tratado de evadir la información que han intercambiado. Pero esto es como que, ante todos estos inconvenientes, expone la imagen de ellos dos. Porque si se está hablando de tratos, de sobornos, o de actos corruptos, o tramposos, si ellos dos tienen una reunión secreta, por supuesto que esto genera mucho más malestar entre los demás. ¿Sí? Muchas más sospechas. ¿Sí? Bien. El tema es que toda esta supuesta alianza empezó a perjudicar mucho a Hillary en las encuestas. Entonces, eso fue realmente lo que terminó dándole el triunfo a Trump. Si el rival pierde su imagen, entonces, por supuesto, Trump sale muy favorecido. Vamos a ver ahora, a hablar un poco de Michael Flynn, que fue la primera baja. Yo les estoy dando nombres y les voy mostrando fotos para que ustedes les identifiquen. Por si alguna vez ven alguna foto y sepan quién es, o si leen algún artículo, estén identificando a los principales actores. Más que todo eso, vamos a hablar. De el hecho que sucedió, bien, y además de quiénes fueron los actores en esto. ¿Sí? Bien. Entonces, desde el principio sabemos que Trump ha tenido siempre una postura pro-rusa, en apoyo a Rusia. Pero, por supuesto, hasta que él ya realmente ganó las elecciones, no había, por lo menos en vista, ningún vínculo así comprometedor como este que saltó aquí. En este caso, se empezó a ver esto cuando este señor, Michael Flynn, presentó su renuncia como asesor de seguridad nacional. Y esta renuncia fue apenas solo unos días después de que Trump tomara la presidencia. Dos semanas después, más o menos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que apenas Trump gana las elecciones, Michael Flynn renuncia? Tiene que haber un motivo, por supuesto. ¿Sí? Y el tema es que este señor había tenido reuniones con funcionarios rusos. Y, además, estas reuniones no habían sido informadas al gobierno. Ni siquiera estaban enterados de esta reunión. ¿Sí? Entonces, por supuesto, él renuncia ante este peso de esta información. Otro tema que también dio bastante para hablar fue Jared Cusher, que habíamos dicho que es el yerno de Donald Trump, esposo de Ivanka Trump. Y este supuesto canal secreto. Vamos a hablar de qué es este canal secreto. Ahí tienen la foto de Jared Cusher. ¿Sí? Él también, o sea, más allá de que trabaja junto a Donald Trump, además, Jared tiene negocios. ¿Sí? Varios negocios en Rusia. Que por eso es como que él tiene ese vínculo con el país. Por el hecho de tener negocios, pero son negocios personales. Nada que ver con lo que es la presidencia o el poder de Donald Trump ahora en Estados Unidos. Pero él pasó a ser parte de las investigaciones con respecto a esta... a esta relación tan sospechosa. Porque él había intentado establecer un canal, ¿sí? Para poder tener contacto fuera de la esfera oficial y pública. ¿Sí? Entonces la cuestión es preguntarse, si no había nada para ocultar, ¿por qué Jared Cusher insistió en generar un canal de comunicación que estuviese fuera de lo que es la esfera oficial y pública? Porque él decidió tener un canal de conversación privada con funcionarios de Rusia. O sea, tiene que haber algún... algún motivo, por supuesto. Y todas esas cosas fueron generando entonces cada vez más sospechosa. Después tenemos a otro personaje, que es James Comey. Y la obstrucción de la justicia. En este caso, James Comey, que acá tenemos la foto de este señor, él era jefe del FBI. Y digo era, ¿por qué lo despidieron? Y este tema también causó bastante revuelo, y estos temas son también los que están generando tantas caídas en el dólar. Recordemos que el dólar está íntimamente relacionado con los sucesos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la moneda de dicho país. Entonces, había tanta desconfianza, en torno a todas estas sospechas, cuando empezaron a salir a la luz, que el dólar, por supuesto, fue uno de los perjudicados con respecto a este tema. Para aquellas personas que nos han estado siguiendo los boletines, desde hace un tiempo ya, han visto que en varias situaciones se mencionó el tema de este despido de James Comey, que se habló también de Michael Flynn, que se habló también, bueno, de el yerno de Trump, Jared Kushner, y bueno, y todo esto que tiene que ver con respecto a las investigaciones y a los lazos con Rusia, y, bueno, más allá de hablar de esta información, también hemos estado mostrando, a través de los boletines y las señales, cómo el dólar se ha visto totalmente perjudicado, es más, teniendo al día de hoy movimientos realmente bajistas, que ahora yo les voy a mostrar también cuando veamos el oro, también les voy a mostrar un poquito del dólar, para que puedan ver la relación, y así hacemos un análisis un poco más completo con respecto a los activos financieros en sí. Ahora estamos viendo por el momento la información, qué pasó, y quiénes han sido los implicados, o las personas que han estado en medio de esta situación. Después vamos a ver bien en detalle qué podemos hacer con esto, porque la idea justamente, más allá de dar una especie de información económica, o información de cultura general, porque nos interesa a todos esto, no solamente como inversionistas, o futuros inversionistas, sino también como personas, como miembros de una sociedad, de una sociedad global, nos interesa saber qué pasó, ¿sí? Porque si el presidente del país más poderoso del mundo gana sus elecciones de esta forma tan tramposa, entonces qué nos queda esperar para los demás, ¿sí? Es como que uno ya se siente como estafado también, más allá de que nosotros no vivamos en Estados Unidos, pero es muy feo tener una situación así, ¿sí? No es para nada agradable. Así que bueno, más allá de darles esta información, que nos sirve a todos como ciudadanos del mundo, está bueno poder aplicarlo entonces a las inversiones, que es lo que a nosotros realmente nos interesa, y saber cómo este tipo de eventos, que puede ser cualquier otro, pero que sea similar, pueden entonces afectar a las monedas, a las divisas, ya las materias primas, sobre todo al oro, ¿bien? Bueno, ahí tienen entonces la foto de James Comey, como decían, él era jefe del FBI, pero luego, por supuesto, dejó de serlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el FBI, al empezar a ver todos estos vínculos que empezaron a salir a la luz, por supuesto, deciden investigar. Y cuando Donald Trump ve que el FBI se pone a investigar esto, lo desvincula del FBI. O sea, al jefe lo despide. Y me pareció, a mí, desde un punto de vista totalmente personal, una opinión puramente personal, que al hacerse movimiento, es más lo que ha quedado en evidencia el mismo que otra cosa, porque es como que está mostrando que hay algo que quiere ocultar, ¿sí? Nadie va a despedir porque sí a una persona, ni más una persona con el cargo que tenía él. Después de todo esto de que Trump lo desvinculó, por supuesto, James Comey ofreció algunas conferencias, algunos discursos, y por el momento él es el que tiene uno de los testimonios más comprometedores contra el presidente. ¿Sí? Además, ¿qué fue lo que él mencionó? Dijo que el mismo Trump lo presionó para que dejara de investigar a Flynn. Y cuando él decidió no hacerlo, entonces lo despidió. Así de simple. Entonces, ahí es cuando se abre, además, otro tema. No solamente lo que es el fraude electoral, por un lado. dos alianzas para hacer espionaje y violar la privacidad de otra persona. Sino que además de todo eso, hay obstrucción de justicia, que es un hecho gravísimo. O sea, todos son graves, pero obstruir la justicia me parece que ya es mucho. ¿Sí? Es una falta de respeto al sistema judicial de los países. Es bastante interesante. Entonces, en este momento cuando el presidente Donald Trump decide realmente desvincular al jefe del FBI, es cuando ahí él ya queda involucrado directamente en la investigación. Porque si él no hubiese hecho ese movimiento, a lo mejor todo quedaba en eventos pero sin pruebas. ¿Sí? O sin razones. En cambio, él al actuar de esa forma, lo que hace es justamente meter el pie de lleno en la investigación y queda totalmente involucrante. Después tenemos otro hecho y otra persona para hablar que es Donald Trump Jr. y los mails que dijimos más o menos en la introducción. Aquí les quiero mostrar la foto de Donald Trump Jr. Por supuesto el hijo del presidente. Y este es uno de los personajes que salió a flote más al último pero que trajo mucha repercusión por el escándalo de sus dichos. En este caso Donald Trump Jr. no está participando de lleno en el gobierno de su padre como por ejemplo lo hace su hermana Ivanka o como lo hace su cuñado Jared Kusha. Él está totalmente afuera pero trajo mucha repercusión entonces lo que él ha cometido. bien en este caso ¿qué fue lo que pasó? Saltaron a la luz mails en los que él recibía una propuesta de Rusia de facilitar la información comprometedora sobre Hillary Clinton como habíamos dicho y la respuesta de él fue aceptarla totalmente abierto. Entonces pero no todo quedó ahí sino que sus mails han sido publicados. Él además se reunió por supuesto con las personas de Rusia que le habían ofrecido esa información se reunió y hay mails que prueban entonces este intercambio de información y esa propuesta. Por supuesto que él ha tratado de evitar dar esa información ha dado vuelta se ha desmentido en varias oportunidades pero bueno él definitivamente ya se vio obligado a dar información porque no ante la evidencia por supuesto que tampoco se puede salvar. Así que bueno en este caso tuvo que publicar los mails intercambiando toda la información que demostrando toda la información que se intercambiaba entonces esto terminó comprobando que realmente la información rusa fue recibida por los Trump. Bien entonces ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer contra Trump de forma legal o de forma a nivel justicia? Es bastante complicado porque no es muy fácil restituirlo. Más allá de que sea un problema muy grave esto en realidad debería ir a juicio político totalmente ¿sí? El tema es que bueno Trump es republicano ¿sí? Y los republicanos el día de hoy tienen la mayoría en las cámaras en el Congreso ¿sí? Entonces es muy difícil hacer un juicio político y que él pierda porque tiene todos los fueros y el apoyo a favor de él ¿sí? O sea que está bastante difícil este tema Pero por supuesto los representantes demócratas fueron los que solicitaron que se haga un impeachment ¿bien? Además o sea más allá de todo este tema pero ya la acusación sería más que todo con respecto a la obstrucción de la justicia ¿por qué? Ese tema en particular porque es la acción que hace Trump que es evidente y es la acción que lo termina comprometiendo ¿sí? A él en su persona Entonces bueno se ha solicitado esto vamos a ver por supuesto a qué lleva pero varios varias personas especialistas en política opinan que Trump debería renunciar más allá del juicio político que se le haga o no más que todo para proteger a su hijo ¿sí? A su familia porque si él deja que las cosas sucedan a lo mejor sus propios familiares podrían terminar en la cárcel así como él también ¿sí? O con otras consecuencias vamos a ver por supuesto qué ocurre esto todavía tiene bastante así que bueno vamos a ver qué pasa con el señor Donald Trump y todos estos movimientos que ha hecho ¿sí? y que la verdad deja bastante que desear ¿sí? ganar una elección con esa forma obteniendo información fraudulenta publicándola con el objetivo de de tirar abajo la imagen de un contrincante y así poder sacar provecho y además creando canales de conversación o de diálogo totalmente extraoficiales ¿sí? teniendo reuniones secretas destituyendo a la persona que investiga ¿sí? o sea que es bastante complicada la situación ¿no? Bien hasta acá está la explicación entonces de los sucesos ¿sí? que han ocurrido las noticias que han estado en todos los los foros políticos y económicos y en los portales principales del mundo han sido más o menos estos que los he sintetizado con estos comentarios quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o si ha quedado todo claro me avisan por favor a través del chat que tienen ahí activo en esta plataforma pueden intercambiar cualquier pregunta conmigo cualquier punto de vista ¿sí? están todos invitados a comentar acá dice acá tengo una pregunta de Daniel Emilia si se complica la economía de Estados Unidos el oro sube ¿verdad? exacto justamente es eso de lo que vamos a ver ahora ¿qué ocurrirá con el oro? que es el tema de lo que queremos hablar nosotros efectivamente en esta en esta sesión del día de hoy exacto vamos a explicar el por qué hemos tenido por supuesto seminarios anteriores en los que hemos tratado en profundidad el oro como materia prima y como instrumento financiero para invertir y el tema es que hemos dicho que este instrumento este metal precioso es un instrumento que funciona dentro del mercado como un activo de refugio ¿a qué nos referimos con esto? cuando el mercado está en una situación delicada o en una situación en la que hay incertidumbre por cualquier eventualidad como por ejemplo esta que es un evento bastante bastante interesante el mercado tiende a irse a favor de estos tipos de instrumentos ahora ¿por qué es que el oro es un instrumento de refugio? porque es un instrumento en el que los inversores confían ¿sí? vamos a dar un ejemplo así bien bien claro para que ustedes entiendan la diferencia que hay entre un activo de riesgo y un activo de refugio ¿sí? vamos a suponer que ustedes tienen dos opciones ¿sí? una dedicarse a ser inversionistas independientes y la otra es tener un trabajo estable un trabajo que les guste no vamos a poner un trabajo cualquiera un trabajo que a ustedes les encanta que les pagan bien es estable ¿sí? y la otra opción es ser inversionistas independientes y que por supuesto también les va muy bien o sea con cualquiera de las dos opciones a ustedes les va bien ¿sí? y les gusta ahora el tema es el siguiente si de repente la economía de su país o la economía mundial empieza a estar mal inestable ¿sí? estoy segura que la mayoría va a decir bueno lo de inversionista lo voy a dejar un poco para otro momento o lo hago como segunda actividad en mi tiempo libre pero voy a dedicarme a mi trabajo seguro a mi trabajo en relación de dependencia ya que la situación de mi país o del mundo no amerita que tome semejante riesgo ¿sí? ¿qué hicieron en ese caso? se refugiaron en un empleo estable ahora si la economía está en auge con las inversiones es muy fácil conseguir trabajo si les va mal bueno buscan trabajo y consiguen ahí no más entonces estoy segura que se van a arriesgar a irse como inversionista ahora cuando en el país está muy difícil conseguir trabajo y tienen la la suerte de haberlo conseguido y hay una situación muy mala a nivel económico por supuesto que van a dedicarse a su trabajo en relación de dependencia esto es lo que pasa con el oro este metal precioso sería entonces ese trabajo estable y seguro ¿sí? cuando el mercado está con algunas sacudidas este instrumento es el primero que sube porque los inversores comienzan a demandar este activo ¿sí? porque lo consideran un refugio seguro ¿por qué? porque el oro es un metal precioso es escaso es demandado entonces con el tiempo es seguro que que se va encareciendo además recordemos el patrón oro tiene mucha confianza y los inversores en este instrumento este es el por qué ¿sí? acá pregunta Daniel ¿el oro a subir esta semana se debe por esto también? claro pero sobre todo ¿a qué se debe la subida del oro? y acá metemos al dólar a la caída del dólar algo que también les había mencionado en webinarios anteriores cuando el dólar sube el oro baja cuando el dólar cae el oro sube acá está entonces el dólar vamos a escribir y acá está el oro lo que está entonces en el margen izquierdo es el dólar lo que está en el derecho es el oro entonces esta es una correlación que hay que es estricta y que siempre se respeta o por lo menos la mayoría del tiempo que es lo que genera entonces la subida que está teniendo el oro en este momento principalmente la caída del dólar ahora ¿por qué cae el dólar? porque la imagen de Estados Unidos está bastante mala y eso justamente es por eso es que yo quería introducir el tema del dólar el dólar acá tiene un papel vital ¿sí? más allá del oro y las inversiones que podemos hacer sacando provecho esta situación pero el dólar es el que realmente está dando el puntapié para que todo esto suceda ¿sí? y si ustedes repasan entonces como les decía en los fines anteriores se van a dar cuenta que todas estas caídas que ha sufrido el dólar es por la falta de confianza que hay en torno a la imagen que da el presidente del país y por supuesto la moneda local se ve perjudicada porque hay algo que está muy mal y que está causando mucho revuelo no es algo que podamos dejar pasar desapercibido ¿sí? es algo que repercute mucho y sobre todo en la economía mundial porque estamos hablando de Estados Unidos que es la economía número uno no es casualidad acá pregunta Carlos ¿el euro y el yen tienen la misma relación o no es tan precisa como el caso del dólar? no, no es precisa no, no es distinta ¿sí? la relación que yo digo más, más, más fuerte es dólar y oro ya las otras monedas tienen es otro tipo de cosas que son totalmente distintas ¿podemos ver el gráfico del oro? sí, ahora vamos a verlo a ver dónde está acá bien acá tenemos el gráfico del oro entonces ¿sí? actualmente el día de hoy se dio una imagen una una señal de compra en el oro acá está la señal ¿sí? se dio en el boletín de hoy y acá se había dado una señal de venta en el caso de que el oro bajara pero como vemos se mantuvo ¿sí? con su última vela al cista ahora está retrocediendo un poquito está en descanso ¿sí? pero la orden de compra ya está ok ¿sí? para hacerla en este caso la orden de compra se dio a los 1245.16 es decir al precio actual si alguno no compró puede realizar la compra tranquilamente ¿sí? porque la estructura ha sido rota ahora ¿qué debemos tener en cuenta? miren acá XAU USD sí estoy recomendando exactamente en realidad esta recomendación la hice hoy a la mañana la hicimos hoy a la mañana con Neocapital en el boletín de hoy pero como está justo en ese precio lo pueden hacer ahora digo ahora porque está justo está coincidiendo si el precio estuviese acá no les diría compren porque ya subió ya pasó simplemente porque está coincidiendo que está tocando el precio por supuesto que con el correr de las horas va a terminar va a subir un poco más por supuesto que con esta operación vamos a poder mantenerla por lo menos hasta mañana vamos a ver sí porque mañana es viernes y vamos a ver entonces cómo evoluciona se ve en mi fanpage síganme por favor mañana voy a publicar entonces en qué momento cerrar la operación si alguno me está siguiendo si alguno la abre mañana en el caso de que se pueda cerrar porque por supuesto no puedo saber qué va a ser el oro mañana nadie lo puede saber hasta dónde va a llegar o qué va a hacer o qué formaciones va a dar a lo mejor hace una formación fea después no sabemos ¿sí? en mi fanpage voy a publicar entonces qué se puede hacer así que me siguen y ahí les voy a decir sí, estuvo muy bueno el oro el día de hoy pero no se dieron otras señales de compra en el oro durante semanas anteriores una fue a ver más o menos por acá a este nivel de precio fue una orden de compra y la otra orden de compra fue más o menos por acá o sea que esta es la tercera en realidad tengo según lo que recuerdo acá fue una acá estaba la otra y acá está esta otra ¿sí? esta sería la tercera compra que se hace en el oro según los boletines informativos que que hemos ido publicando y les hemos ido enviando hace un mes ¿sí? les quiero mostrar ahora gráficos de que tengan que ver con el dólar ¿sí? ah, y lo que iba a mostrarles acá que al final me olvide esto ¿ven? que ahí dice XAU USD XAU es el símbolo del oro a nivel financiero ¿sí? en instrumentos bursátiles y el USD es el dólar entonces acá estamos viendo que el oro cotiza contra el dólar entonces eso ya nos da un indicio de que cuando el dólar sube el oro baja cuando el dólar cae el oro sube ¿sí? esto ya nos da un indicio bien la entrada fue ahí a ver en 15 minutos no miren la flecha porque se mueve cuando bajo temporalidad bueno se movió ¿sí? ahí vemos entonces que ahí fue el punto de compra y ahí está subiendo apenas un poquito si alguno de ustedes es scalper o day trader yo les diría que cuando el precio llegue acá cierren porque es el estilo de ustedes ahora si alguno es swing puede ver de mantenerlo hasta mañana igual mañana como les decía en mi fanpage que se les voy a mostrar en un momento voy a estar publicando qué hacer según la señal que hemos dado hoy pero por lo menos acá o acá este punto cualquiera de ambos para un day trader y sobre todo para un scalper ya sería punto de retirada o sea de tomar beneficios si alguno de ustedes es scalper o day trader acá ya pueden cerrar bien esa recomendación les quería hacer entonces para que lo tengan en cuenta ya va subiendo el CAD y el petróleo ¿se podrían fortalecer también? puede ser que lo hagan pero no tiene nada que ver con esto el petróleo en realidad está pasando por otra situación con respecto a la OPEP la sobreabundancia y demás ¿sí? hay 17 pips sí es lo que da por el momento pasa que una entrada que se dio recién igual un scalper ya un scalper que es ultra rápido ya cierra pero le insisto depende del perfil de ustedes ¿sí? no es lo mismo ser scalper que ser day trader que ser soon trader es totalmente distinto igual hay que o sea sea el perfil que tengan paciencia tienen que tener igual bien les quiero mostrar entonces el euro dólar para que veamos el comportamiento del dólar bueno y acá justo también había una señal para el día de hoy que fue ahí la compra en ese punto ¿sí? igual también se hicieron algunas compras por ahí abajo pero la que se publicó fue esta a los 1.15.909 con un recorrido total de 67 pips miren les quiero mostrar entonces el euro dólar que en realidad para mostrarles más que todo no por el euro sino por el dólar en sí miren acá ustedes si ven todo este recorrido estamos viendo un gráfico de 4 horas comprimido 4 horas 4 horas este gráfico comprimido nos muestra la debilidad del dólar ¿sí? ¿por qué? porque el euro está subiendo y el dólar está cediendo ante la fortaleza del euro entonces todo este movimiento que por supuesto viene desde hace ya bastante por diferentes razones pero acá ya queda en evidencia que el dólar está débil y como decíamos si el dólar está débil el euro el oro perdón se fortalece y si además tenemos una situación como esta que es la que hemos mencionado el día de hoy con respecto a Trump y todo lo que viene ocurriendo son situaciones que por dos razones hacen subir el oro primero porque es una situación que impacta da incertidumbre al mercado y da inseguridad a nivel político entonces el oro sube y además como perjudica al dólar y lo hace caer también hace subir al oro o sea que este me da el precioso termina subiendo por dos factores acá me pregunta Mauro ¿el cobre seguirá subiendo? el cobre está muy relacionado con el oro ¿sí? al igual que la plata el platino y el palante es decir que cuando esto ocurre los metales también tienden a subir sobre todo los metales precios acá tengo un gráfico del cobre acá bien se activo andamos activo estas han sido las órdenes que habíamos dado con respecto a este a este metal pero por el momento la compra sería los 2.728 ¿sí? bien ¿alguien tiene alguna pregunta? o alguna duda les voy a mostrar un momentito mi fanpage es esta se llama trading e inversiones para que me sigan ¿sí? me gusta y acá como les digo publico mucha información con respecto a los mercados como verán acá publico bueno está acá el seminario del día de hoy tenemos señales de inversión la 3 más guapa del mundo bueno muchas gracias bien acá tenemos entonces señales de inversión que se van publicando se publican también videos bueno me están hablando muchos mis alumnos perdón se publican bueno videos acá hablamos de los mercados globales también tocamos las 5 claves del día a nivel mercados bien el día de hoy hubo mucha atención con respecto a Draghi y al y al banco central después ¿qué otro tema se tocó? el banco de Japón que mantuvo el objetivo de inflación en el 2% ¿qué otro tema interesante? los mercados globales que estaban en máximos ¿qué otro tema? toda la temporada de resultados de empresas ¿sí? y por último lo que tiene que ver con los subsidios de desempleo de Estados Unidos esto marca entonces los eventos más importantes del día de hoy entonces como verán hay bastante información interesante en la fanpage para que ustedes vean ahí estamos en profundidad lo que pasó con Mario Draghi y demás ¿bien? perfecto les voy a mostrar ahora la fanpage de New Capital para que también le den me gusta nos sigan si acá tienen toda la información con respecto a dirección teléfono y demás ¿sí? con cualquiera de las dos fanpages para que se comuniquen bueno por supuesto le dan me gusta y también pueden hacer click acá donde dice mensaje en cualquiera de los dos para escribirnos por cualquier duda que se les presente ¿bien? bien acá la fanpage también publica mucha información interesante como verán tips para operar mercados ¿sí? acá se publican todos los eventos también se publican videos informativos los links para registro y demás quiero mostrarles ahora la página oficial de New Capital que está acá haciendo click un momentito que se termine de cargar vamos a ver cómo va el oro mientras tanto si ha hecho algo bien sigue ahí estable dentro de todo acá está entonces la página oficial de New Capital acá tienen para hacer click para ingresar a los webinarios anteriores si quieren hacer un repaso de sesiones que hayamos hablado en otras fechas hubo una especial sobre el oro a ver si la encuentro para mostrárselas y para que la vean porque ahí se habló en específico sobre este material sobre esta materia prima o sea que si quieren indagar un poco más en cómo se mueve pueden ver este, este, ¿ven? ¿qué factores influyen en el precio del oro? fue dado en junio del 2017 si ustedes ven este webinario que simplemente le hacen click ¿ven? y les va a aparecer acá el video yo no le voy a dar click para que por supuesto no se reproduzca pero lo ven de ahí tranquilos y pueden ver cualquier webinario que deseen pero este les recomiendo ese webinario porque les va a ayudar mucho a entender un poco más esta materia prima que hemos tocado el día de hoy ¿sí? además de esto les quería mencionar que para aquellos que quieran acceder al boletín diario que se publica perdón que van a recibir todas las mañanas en su mail es un boletín que se entrega totalmente gratuito se les muestra toda la información del mercado y se dan señales de inversión también a diario o sea que aquellos que les guste hacer las inversiones o las operaciones solicitando este este boletín tienen 15 instrumentos a diario que se analizan todos con señales de inversión ¿qué deben hacer? completar nombre apellido teléfono email país de residencia dar sí acá a que quieran recibir el boletín a diario enviar y ya quedan suscriptos y a partir del siguiente día durante la mañana van a estar recibiendo entonces ese boletín a diario y de forma gratis y por supuesto para que puedan realizar las inversiones y puedan empezar a practicar acá pueden solicitar una cuenta demo que es una cuenta con o sea con dinero virtual y para solicitarla completan nombre y apellido código de teléfono teléfono correo electrónico suscríbete aquí y New Capital les va a mandar un mail para que ustedes puedan descargar e instalar la plataforma MetaTrader 4 ¿cuál es la plataforma MetaTrader 4? esta que les estoy mostrando acá la que les permite comprar o vender o lo que vienen a hacer y además en el mail les va a dar el usuario y contraseña para que ustedes puedan comenzar a operar así que está la invitación para que todos lo hagan y comiencen por supuesto a practicar sobre todo aquellos que están empezando en el mundo del trading ya si hay alguna persona con experiencia y que le gustan las inversiones por supuesto pueden solicitar una cuenta real con dinero real y no la demo que es con dinero ficticio igual para conocerlos está bueno solicitar la demo la prueba ven cómo funciona ven cómo funciona también el capital los instrumentos que se den o sea que están disponibles para que ustedes inviertan y demás ¿sí? ahora creo que tengo una pregunta Mauro las acciones como Amazon cómo actuará con respecto a las noticias y en este caso las acciones en general podemos decir que si el inconveniente este con respecto a Trump se torna cada vez más profundo y más escandaloso o sea se torna mucho más grave entonces los mercados van a empezar a caer y las acciones también pero para esto debe implantarse esta situación como pánico o sea debe ser tan tan escandaloso ¿bien? que realmente las bolsas caigan si eso ocurre sí por supuesto las acciones van a caer pero si es algo que todavía son supuestos o o o como les decía el día de hoy o sea hay pruebas pero hasta ahora no pasa nada ¿sí? por el momento Trump tiene el apoyo de de sus representantes republicanos en el Congreso o sea es como que les está tranquilo por el momento más allá de todo esto ¿sí? es un tema que repercute por supuesto pero no es algo que vaya a desencadenar un problema por el momento si hablan ¿sí? a lo mejor mañana pasa otra cosa ¿no? pero está generando incertidumbre pero no está generando desastre son cosas totalmente distintas ¿sí? habría que ver cómo cómo evolucionan pero sí en este caso este este tema podría llegar a producir eso pero hace falta un poco más de movimiento ¿sí? bien vamos a ir cerrando porque nos hemos quedado con poco tiempo recuerden entonces ver el webinario de ese que es específico del oro así entienden un poquito más el funcionamiento bien les voy a comentar entonces sobre los servicios de de trading ¿sí? en este caso tenemos el curso de trading acá el próximo a ver voy a cambiar porque tengo a ver si me esperan un momentito tengo la fecha para el próximo curso de que va a empezar en agosto vamos a poner acá agosto lo voy cambiando acá en vivo con ustedes ya que estamos el próximo curso empieza el día lunes lunes 14 de agosto ¿sí? las clases van a ser lunes martes y miércoles y el jueves no ¿bien? y el horario en el que va a ser va a estar de 20.30 a 21.30 horario de Perú o lo que sería lo mismo de 21.30 a 22.30 horario de Nueva York ¿sí? o sea que les había prometido en realidad en el seminario del día martes que me habían preguntado cuándo iniciaba el próximo curso bueno y acá bueno me faltó publicarlo acá en esta diapositiva pero se lo estoy confirmando ahora entonces el próximo curso de trading inicia lunes 14 de agosto clase lunes martes y miércoles horario de 20.30 a 21.30 horario de Perú o si usan de referencia el horario de Nueva York de 21.30 a 22.30 bien el curso tiene una duración de tres meses la modalidad es online y en vivo como estamos haciendo ahora una clase en vivo y online en este caso es un seminario el valor si ustedes hacen el pago de una sola vez es de 220 dólares o si no tienen la posibilidad de hacerlo en tres pagos mensuales cada uno de 80 dólares van a recibir material teórico van a tener ejercicios prácticos soporte 24-7 y grupos de interacción con compañeros de estudio como verán recién ahí cuando estábamos en el Facebook me estaban hablando 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 esos son los alumnos que me hablan todo el tiempo porque yo recibo consultas y no hay problema de día o horario y es muy interactivo entre todos van hablando opinando y así como se va aprendiendo en equipo es la forma en la que a mí me gusta enseñar o sea más allá de que yo de la clase y de la teoría tampoco me gusta que sea yo la única que habla todos me escuchan y nadie opina no me gusta que se abri el debate es más en las clases finales cuando ya estamos terminando de ver toda la teoría algunas clases las dan los propios alumnos donde yo les hago exponer temas les hago dar hacer análisis ¿sí? porque me parece que ese proceso enriquece mucho más o sea una cosa es escuchar y otra cosa es hacer y si yo puedo ver cómo hacen me parece la mejor forma bien para aquellos que ya vean que en estos días y horarios no van a poder o que a lo mejor no quieren esperar al 14 de agosto y quieran empezarlo ya tienen la posibilidad de hacerlo a distancia es decir que van a hacer el curso con videos de clases grabadas o sea son los mismos temas que ya están pregrabados y en este caso como no van a asistir a la clase sino que van a hacerlo en su tiempo libre tranquilo en su casa el valor va a ser de 150 dólares el curso completo ¿sí? para que lo tengan en cuenta este curso al ser a distancia lo pueden comenzar en cualquier momento si lo quieren empezar mañana lo empiezan mañana si lo quieren empezar el lunes lo inician el lunes si lo quieren iniciar el 2 de diciembre lo inician el 2 de diciembre o sea acá no hay restricción no hay nada ¿sí? simplemente lo solicitan yo les libero los videos los van viendo y lo bueno es que tienen acceso a todo esto a lo mismo o sea es lo mismo lo único que cambia es que en vez de conectarse la clase ven las clases ya grabadas es el único cambio bueno y el precio por supuesto lo demás es todo igual bien acá tenemos entonces el temario de estudio son 6 módulos nociones básicas análisis técnico análisis fundamental sentimiento de mercado manejo de riesgo estrategia de trading y cada módulo con sus respectivos temas ¿sí? un curso con una variedad de temas bastante buena ¿sí? es muy completo y es intensivo eso es lo que les quiero mencionar es un curso intensivo donde se ve mucho contenido en poco tiempo pero lo hice así porque sé que es algo que que está bueno que mientras antes lo puedan lograr mejor bien después está el servicio de money manager que en este caso ¿qué es el money manager? les quiero comentar es administración de cuentas administración de capital ¿sí? más que todo para personas que a lo mejor o no tienen conocimientos para invertir o no tienen tiempo entonces prefieren contratar un trader que quede a cargo de la cuenta y que les maneje las operaciones en este caso el requisito es abrir una cuenta real con new capital con un mínimo de mil dólares y la administración queda a cargo de new capital ¿sí? ustedes por supuesto son los dueños de la cuenta pueden ingresar a ver cómo está el desempeño en cualquier momento que quieran se estima un rendimiento mensual del 4% pero por supuesto es variable este rendimiento porque estamos hablando de renta variable se usa una estrategia de coberturas para llevar adelante la administración de la cuenta la comisión por este servicio es del 30% de las ganancias que se generen al mes es decir que el 70% restante queda para ustedes en el caso de estar interesados en abrir la cuenta se contactan por favor con new capital al mail support arroba new capital y el medio set punto com o también me pueden contactar a mí yo les puedo orientar acá tienen todos mis contactos sino también a través de la fanpage de new capital ahí donde decía mensaje dan click a ese botoncito y escriben para que los asesoren con el proceso de apertura de cuenta después tenemos el servicio de señales de inversión que en este caso se les da a ustedes información específica para que operen para que abran compras ventas a qué precio cómo deben actuar y demás ustedes pueden elegir sobre qué tipo de activos quieren recibir esa información es decir pueden solicitar que sea sobre forex sobre acciones sobre commodities sobre índices sobre criptomonedas sobre lo que ustedes deseen y lo bueno es que pueden solicitar tres días de prueba de este servicio para corroborar realmente el funcionamiento y la efectividad de las que están interesados me solicitan a mí tres días de prueba yo se los doy y al cabo de esos tres días es sin compromiso si les parece ok abonan el servicio y continúan si no no es totalmente libre en este caso para aquellos que ya deseen contratar el servicio la promoción de descuento es de 150 dólares por tres meses y el último servicio es el de coaching que son sesiones especiales ¿sí? para traders pero que ya tengan conocimientos avanzados y sólidos en price action o que sean alumnos míos o ex alumnos ya que han terminado el curso porque yo sé que ustedes que en el caso de ser ex alumnos míos saben lo que yo necesito que sepan ¿por qué? porque en el coaching es sesiones de trading en vivo análisis en vivo entonces si no hay conocimiento teórico entonces no podemos analizar o por lo menos no van a comprender lo que se dé entonces necesito sí o sí conocimiento y el valor va a depender de acuerdo a las sesiones que haga ¿sí? si son tres sesiones semanales 80 dólares si son cinco sesiones semanales el valor mensual es 120 ¿bien? perfecto bueno eso era todo lo que quería compartir con ustedes les dejo ahí entonces los medios para que se comuniquen conmigo recuerden entonces cualquier pregunta me escriben no hay ningún problema y recuerden seguirnos en nuestra fanpage así están enterados de todo lo último con respecto a este mundo que están interesando bueno eso es todo por hoy chicos los espero nuevamente entonces la semana que viene sesiones justamente organizadas por Neocapital en compañía por supuesto de quienes hablan los días martes 21 a 30 jueves 20 a 30 horario de Perú ¿sí? que tengan un lindo fin de semana gracias por participar chau chau que descanse chau